...en ese petit test match de tres partidos que jugaba... ...allí estaba el sombre, por la derecha, lo tiene cortito Garate, prefirió buscar hacia adentro, se equivoca, leen, le queda el loco Marzo, está ahí no desaprovecha, ¡gol! 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 ¡De unión el loco Marzo! ¡El loco que desaprovechó hace un minuto! ¡Esa no la desaprovechó el error enorme de Lenz, de los centrales de Godoy Cruz! ¡Unión asegura el pasaporte a semifinales! ¡El loco Marzo con un zapatazo impresionante bajo lejos del alcance de manchado por Unión 1, Godoy Cruz 0! Ahí está, la imagen del loco Marzo, cuando realmente todos esperábamos, ese chutazo ya en la jugada anterior lo decíamos, la anterior la quiso hacer de lujo, esta fue a los Marzo, lo mató 1 a 0, y esto que prácticamente ya es una cuesta imposible de resolver para este equipo mendocino, que no puede resolver la subida de Besombe permanentemente por derecha. La tiene Oldrace, cierre Oldrace, viene el loco Marzo para el segundo, se viene Cabrol, está el segundo de Unión, le va a pegar Cabrol por arriba, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión un golazo! Oldrace perdió la pelota con Marzo, le llegó a Cabrol, y con esa categoría que tiene Darío, por arriba de manchado pone, en el final del primer tiempo, Unión 2, Godoy Cruz 0. ¡Qué golazo! Y este sí, el de Marzo fue potencia, cuando la quiso hacer difícil no le salió, el de Cabrol fue un golazo y a lo Cabrol, difícil que Cabrol le pegara fuerte, la gana Marzo, Errol Garrafalio, el drag, y Cabrol lo admira, el arquero se la toca, pero miren lo que es eso, un golazo, 2 a 0, Unión que está ganando. ¡Gol! Ahí se la bajó, Iglesias, a Garante se viene, Marzo por el tercero, el loco Marzo por el tercero, toca para Garante, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión! Otro error defensivo de Godoy Cruz, Iglesias le dejó la pelota a Garante el loco, podría haber definido, esta vez no juego a Issa Garante, minuto 20, Unión gana 3 a 1. Y otro error, Garrafalio, ahora es Iglesias que cuando tiene que reventarse la regaló, a Garante, Garante Marzo, va a usar la evolución, toca para ser perfectamente habilitado.